Música ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a esta nueva edición de El Agro, un placer estarles saludando E invitándolos a compartir desde este momento y como es habitual, domingo a domingo Toda la información agropecuaria aquí por Uri Canal Información que tiene que ver en el inicio con la ganadería Debido a que desde el 9 y hasta el 13 de este mes de abril Se estará concretando la décima edición de la Expo Nacional Brafford Con el presidente de la Asociación de Creadores de la Raza Hablamos en primera instancia de la raza en sí Y luego detalles del evento En 89 se fundó la asociación y hoy estamos, cumple hoy justo el aniversario Y estamos hoy día con 160 socios al día Que están hoy al día y tenemos alrededor de 100, 110 mil animales registrados En la Asociación Rural del Paraguay Este año tenemos, o sea, fue potenciar las exposiciones Sobre todo las exposiciones chaqueñas donde es un mercado Donde hay mucho potencial todavía por hacer Tenemos cinco exposiciones rankeables Que comienza acá con la Nacional de Asunción Tenemos en mayo, tenemos la exposición de Neuland En julio tenemos la exposición internacional acá En agosto tenemos Expo Travel Y en septiembre tenemos Expo Norte en Concepción Que van a ser los cinco lugares donde los productores van a exponer Y donde van a participar del ranking de la asociación Y por primera vez este año estamos haciendo una Nacional Chasqueña Que va a ser en agosto Que va a ser en el marco de Rodeo Trebo Y que le estamos poniendo las fichas a ese lugar Y ya te digo a la colonia Llegar con mucho potencial y meter Hacer pisar fuerte el Bráforo ahí dentro de la colonia Estamos comenzando ahora nuestra primera La décima Nacional de la Bráforo Que va a ser acá en nuestro recinto acá en la rural Nuestro galpón Estamos teniendo 175 animales inscritos Superamos lo del año pasado Cada año estamos aumentando un poquitito más Este año tenemos la primera que estamos haciendo un evento con los terneros Que estamos trayendo terneros a Corral Que tenemos 55 terneros también para competición Que van de seis meses hasta los 14 meses Que están compitiendo entre categorías Entre macho y hembra Y también tenemos una charla que va a ser el viernes 12 Viernes 11 perdón Sobre nutrición y todas esas cosas que van referentes al tema de la ganadería Al tema de los animales de cabaña Y al tema del feedlot también que estamos incursionando con eso El domingo 12 tenemos la jura de animales de bozal Con un almuerzo para todos los socios al mediodía A la tarde estamos con los grandes campeones Y el lunes la venta El lunes 13 serían la venta de los animales Hay animales a campo, animales de bozal y también algunos terneros que se van a estar vendiendo Eso es lo que tenemos ahora encima pasando la semana santa Que es a partir del 8 de septiembre Del 8 de abril al 13 de abril que cerramos toda nuestra exposición Dentro del marco de la exposición nacional de Bradford tenemos la reunión de Bradford De Bradford Mercosur que nos daríamos haciendo el lunes 13 a la mañana Donde nos reunimos los presidentes de Brasil, de Argentina, Uruguay y Paraguay Que formamos la federación Entonces también para planificar trabajo, ver cómo, qué hacer También ahora la semana pasada fue el congreso mundial de Bradford que se hizo en Sudáfrica Que estuvimos representados con una aleación paraguaya Tuvimos muy buenas críticas ahí en ese lugar Se dio una charla sobre la carne Bradford Dentro de lo que es la comercialización acá en Paraguay Nuestro convenio con Fiorifio Concepción Se fue a dar una charla sobre eso Y estuvo muy buena esa charla Y tuvo muy buena repercusión dentro del congreso Lo estuvieron todos los países Y Sudáfrica es un país que está comenzando con el tema de hacer Bradford Creo que son 20, 30 productores que están con eso Es algo que está comenzando La idea más que nada es también tratar de hacer negocio con ellos Ya sea embriones, semen y mismo la carne que al abrirse comunidad europea También es un mercado que el frigorífico puede también acceder ahora a Sudáfrica Al tener estatus de Europa también se puede comercializar carne Entonces lo que más es tratar de hacer negocio con la gente de Sudáfrica Ya que está comenzando y acá hay un buen Bradford, un excelente Bradford Tratar de hacer comercialización de semen o de embriones Tratar de enviar a aquellos lados Pero muy buena gente La firma del rodeo concretará por séptimo año consecutivo Su remate de invernada de cooperados Que este año agrupa a unas 10.000 cabezas Venimos hace unos años ya, este sería el séptimo año Desarrollando, por qué no decirlo, el remate de invernada más grande del país Porque la verdad que es Y hace un tiempo se vino consolidando como tal Este año el famoso remate de cooperados del rodeo Se desarrollará el martes 28 de abril En el mismo local de siempre O sea que aprovecho la ocasión para invitar En el edificio IMAC Que queda frente mismo al Banco Amambay Sobre aviadores del Chaco A las 20 horas Vamos a tener ofertando 10.000 terneros Yo creo que es una cantidad muy interesante Entendiendo un poquitito Lo bien que vienen las lluvias hacia arriba Ahí en los lugares de invernada Algo muy importante a resaltar acá Es que los 10.000 terneros son de una sola marca O sea no hay animales de compra No hay animales de carimbo retrasado Ni mucho menos Es todo carimbo 5 Y es 100% todo marca sola O marca líquida O como le quieran llamar Estamos trabajando arduamente Con todo el equipo de certificadores Tratando de llegar para esa fecha Ya arrancamos hace casi 15 días Yendo a filmar a los campos de estos vendedores Y la verdad que podemos dar fe Que los animales están en muy buenas condiciones Hay una ternerada importante De estos 10.000 ejemplares Más o menos Son 70% machos y 30% hembras O sea estamos hablando de 7.000 machos Un número muy importante Otra cosa que considero que vale la pena mencionar Hay lotes grandes de invernada O sea aquellos compradores que están buscando volúmenes importantes En un solo lote hay de repente 800 terneros Sola marca En un solo lugar Muchas veces tener acceso A este tipo de lotes No es tan fácil Siempre hay mucha puja Entre varios posibles interesados Hoy a través nuestro Tienen la posibilidad De canalizar Sus posibles compras También hay lotes De menor escala Y a diferencia de otros años Estamos sumando Mucha hacienda del Chaco Central Que tenemos como aliado Al corral de Filadelfia Que aprovecho para agradecer La confianza que depositaban de nosotros Vamos a tener varios lotes de la zona Y yo creo que siempre eso es Muy positivo Porque son animales de repente Diferentes que los animales normales De cría Con pesajes Mayores Los gigantes de distancia Más cortes Animales mucho más Adaptados Ya a la misma zona Que van a ir de invernada Bueno Poitito lo que es invernada Es eso También vamos a contar Con una financiación muy importante Para ese remate De parte del Banco Itaú Con su herramienta Con su producto De la tarjeta Procampo Y son 10 cuotas Sin intereses Yo creo que es una Una Muy importante Promoción Para lo que es la línea invernada Ya que generalmente Todo lo que es invernada Se negocia Billete sobre billete O contado Y en esta oportunidad Hay una Una condición financiera De 10 cuotas Sin intereses Bueno Está de más decir Que les esperamos a todos Una semana antes del remate Que es el 28 de abril Ya vamos a tener Probablemente Todos los lotes Disponibles En nuestro site Que se ve que es www.rodeo.com.py Para poder observar Filmaciones Fotos Y detalles De esos respectivos lotes Fin Mauricio Flyt De хочешь Voyt Es Go Veit Se Con Se Harrison